Hola, mi nombre es Manuel Muñoz, soy ingeniero agrónomo, magistro en ciencias vegetales, doctor en ciencias agrarias y investigador del INEA Remegüe, en el área de mejoramiento genético de papa y de recursos genéticos de papa. En el tema de mejoramiento genético trabajamos en el desarrollo de variedades de papa. Este programa ha liberado 13 variedades de papa a lo largo de toda su historia, siendo una de las principales variedades de la Patagonia INEA, la que tiene una parte importante del mercado. También en el área de recursos genéticos tenemos una misión importante en lo que es la curatoría de los recursos de papa chilenos, como también la valorización y la caracterización de estos recursos de papa. Para hacer nuestro trabajo hacemos labores tanto en laboratorio, especialmente en el área de biología molecular y cultivo de tejidos vegetales, como también en campo, en el área de evaluación de material genético frente a las condiciones ambientales a las cuales estos materiales deben adaptarse.